Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable. Cabe destacar que no hay ni una sola nube, igual que ustedes aquí en sus casas. Acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de este marco extraordinario. Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. Y nos terminamos de acomodar. Y ya arrancó el juego. Reciben zona peligrosa. No aguantará. Le va a pegar. Y le trae gol. ¡Gol! ¡Gol! Un hermoso gol, sin dudas, como pocos. Esto es lo que yo llamo un buen arranque, señores. Este primer gol es fundamental, pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Bien por los defensores. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de tío. Pelotazo largo y frontal. Pelotazo largo a dividir. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Pelotazo largo. ¡Buen pase! ¡Buen pase! Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Por si alguno recién se suma, recordamos que en el arranque más del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. Esto continúa 1-0. Medina la juega en largo. Pasó muy bien. Está habilita. Le pega el arco. Se la saca de encima. Obtúra el avance y recupera la pelota. Impecable. La juega bien hacia delante. Muy bien jugada esa pelota. Abre el balón y el pase no llega a destino. Una pena. Silbato final. Nos vamos al descanso. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse. Este equipo marcó el ritmo del partido y sus jugadores han entendido muy bien, Claudio. Son un team insuperable. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo sea emocionante. A los que recién se suman, el encuentro ya se realició. Imagina un segundo tiempo entretenido, más abierto, con los dos equipos arriesgando. Más que nada por una cuestión de necesidad. Sin compromisos, la revienta. Es un pase que rompe la defensa. ¡Densá! ¡Dos! ¡Gol! ¡Qué bien le pegó! Ahora ganan por dos y se encaminan hacia el triunfo. Hago memoria y la verdad que no la pudo haber colocado mejor. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerle en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Esto está dos a cero y por ahora no hay reacción del rival. El uno a cero era una diferencia pobre. El segundo gol les ha dado muchísima confianza. Lindo centro. Aleja el peligro por ahora. El fastidio que debe tener antes que le llegue la pelota ya tiene un hombre anticipándolo. Saben que es un jugador muy peligroso. Y más después del pase que dio, hacen bien enmarcarlo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. La tira larga cerca del área. El arquero toma la pelota. Sigue avanzando a pesar de la marca. ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! ¡Eso pareció infracción y el árbitro la cobra! ¡Atención, puede terminar en gol! ¡Uy! ¡Acaba de salvar a ese equipo! ¡Adelanta bien el balón! ¡Ahí va a abrir el juego hacia la derecha! ¡Medina! ¡Lindo centro desde lejos! ¡Siempre está bien ubicado para recibir! ¡A ver si la aguanta! ¡Medina! ¡Atención, puede terminar en gol! ¡Gracias! 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 El árbitro hace sonar su silbato final! ¡Se terminó! Triunfo merecido porque salieron al campo muy mentalizados. Dejaron todo y pudieron ganar de esta forma el partido.